Una semana más llena de sabores. Prepare una vez y disfrute más de una. Mire todo lo que puede hacer con una sola cocinada. Para que ustedes vean cómo podemos ahorrar en la cocina. Con el que vamos a hacer dos recetas. Y a partir de acá podemos preparar infinidad de recetas. Con recetitas que usted puede hacer en diferentes versiones. Cocine una vez y disfrute muchas. ¡Gracias!